Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre juegos profesionales con un episodio especial donde veremos la aplicación de un juego en un contexto docente. Y para ello tenemos con nosotros a Luis Ángel Díaz Robredo, que es profesor de Psicología en la Universidad de Navarra. ¿Qué tal Luis? Muy buenas. Hola, muy buenas Javier. Pues bienvenido y muchas gracias. Un placer tenerte por aquí y que nos cuentes lo que ya he visto en otro formato que habéis hecho hoy en la Universidad de Navarra y que es espectacular. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí también poder hablar de esto con especialistas como tú y un honor que nos incluyáis en un podcast como Global Strategy, desde luego. Pues la idea es, con este episodio, es visibilizar experiencias de juegos profesionales para el análisis y la docencia en estudios estratégica en estudios estratégicos. Y es un episodio especial similar al que también grabamos sobre Matrix Gain, disponible en YouTube con un PowerPoint como el que tiene esta presentación. Y eso es un estudio de caso con el fin de visibilizar esta experiencia y sembrar ideas para que en otras universidades o otras instituciones docentes pues se puedan inspirar y aplicar también la técnica de los juegos con esta doble finalidad de docencia y de análisis. Pues, fantástico, pues empezamos cuando quieras. Sí, pues bueno, nosotros llevamos haciendo este ejercicio, como se puede ver ahí desde 2017, pero obviamente este tipo de ejercicio, Join Decision, que es donde se incluye el videojuego del que luego vamos a hablar, es un ejercicio que ha ido creciendo poquito a poco en complejidad. Realmente el objetivo no es para aplicarlo tanto a estudiantes de relaciones internacionales, sino que realmente era para aplicarlo a todo tipo de estudiantes, aunque al final ya incluimos todo tipo de facultades, cada cual es con sus roles, pero también con unas competencias similares. Entonces, si te parece, os contextualizo un poquito el uso de wargames que hacemos en la universidad y que además recoge mucho precisamente lo que proponías en el episodio 28. Creemos mucho en los juegos de guerra en la universidad y creemos que es una cosa muy seria porque los juegos de guerra nos ayudan a algo que, bueno, todos los docentes que nos dedicamos en el día a día a ello, pues yo creo que lo vemos cada vez más interesante y es que los alumnos aprendan no tanto la teoría, sino en base a experiencias y los juegos de guerra precisamente ayudan a experimentar los roles y las sensaciones de las personas que están involucradas en estos juegos de guerra. Entonces, es una herramienta muy buena para generar ese aprendizaje intenso y auténtico. Bueno, la segunda razón por la que creemos que un juego de guerra tiene cabida en la universidad es porque cuanto más investigas en las guerras, más te das cuenta la complejidad de la toma de decisiones más allá de bando bueno o bando malo. Aquí hay dentro de los propios ejércitos hay diversas estructuras, los propios bandos se dividen en parte política, parte periodística. Entonces, presentar un escenario complejo basado en un conflicto internacional nos hace tener un número de roles muy grande para que luego nuestros alumnos se puedan incluir en ellos. Y de hecho, eso nos ayuda a poner en práctica precisamente multitud de competencias profesionales que son comunes a muchas facultades. Hablamos realmente de liderazgo, de tomar decisiones, de saber analizar información y convertirla en inteligencia, de generar bulos, fake news, saber leer información entre líneas. Entonces, ese escenario complejo nos ayuda muchísimo a plantear todos estos retos. Y por último, nosotros empezamos en 2017 con este videojuego y por entonces hablar de juegos de guerra sonaba muy friki, sonaba muy raro. Después de la intervención del año pasado, precisamente del rescate o del apoyo a la población afgana que hubo que traer a territorio nacional y sobre todo con la actualidad ucraniana, pues nos hemos dado cuenta de que la guerra es algo que está mucho más cerca de lo que nosotros creíamos. Bueno, pues esto que nosotros ya intentamos transmitir desde hacía tiempo, acercar la cultura de defensa y enseñar un poquito la realidad internacional a los alumnos, ahora está más de moda, pero creíamos desde hacía años que podría ser también una forma de abrir un poco las mentes de nuestros alumnos y acercarlos a algo que tristemente es demasiado actual y demasiado cercano, como son los conflictos. Entonces, por todo esto, estamos muy convencidos que los juegos de guerra son cosas muy serias y que de hecho son una herramienta tanto para los estudiantes de relaciones internacionales como para muchos otros, es una herramienta más para forjar el aprendizaje y para forjar futuros profesionales. Si te parece, pasamos al escenario para que conozcan un poquito todos de qué tipo de escenario planteamos. En este caso, contamos con dos países, el país Liria, que sufre un proceso de guerra civil interna entre el gobierno y un grupo terrorista opositor, y este gobierno solamente controla las capitales y las zonas litorales. Además, se da que en las últimas semanas las acciones de apoyo humanitario de la próxima italienes tensan las relaciones de esta con Liria, y Liria la acusa de operaciones de influencia y encubiertas para derrocar al régimen. No hay un conflicto abierto, pero hay una tensión política evidente. Para desencadenar un poquito la acción, paralelamente un grupo de 20 trabajadores de Naciones Unidas que cooperaba en la zona, es detenido por el grupo terrorista y es mantenido secuestrado en un lugar desconocido de la capital Tripolia. Los terroristas amenazan con ejecutar en las próximas horas a los detenidos en caso de que la alianza entre italienes y Naciones Unidas no retire las fuerzas navales que se encuentran en la zona mediterránea dando apoyo a Naciones Unidas. En este momento se plantea una acción de rescate de personal civil, una operación NEO de extracción de no combatientes y se realiza mediante medios aéreos diferentes desde la base aérea de Sigoneda. Ahí, en ese caso, para conseguir ese objetivo es donde se van a necesitar acciones muy diferentes entre sí, pero todas conjuntas. De hecho, ese es el título del ejercicio, Join Decision, Decisión Conjunta. Refleja un poquito el valor de que muchas personas trabajen por equipos, pero luego sean capaces de volcar toda esa información en una decisión que vaya a tomar el jefe de misión, que es el MC, el Mission Commander. Para ello tenemos muchas células, tenemos al propio Mission Commander con una especie de plana mayor reducida. Tenemos un ala de combate con varios grupos que tienen desde la meteorología, la logística, la decisión sobre el armamento, las tácticas. Luego tenemos un ala de transporte que se dedica tanto al avión de rescate como al propio avión tanker y todas las zonas de repostaje y demás. Tenemos además un equipo de Legal Advisor, que suelen ser estudiantes de relaciones internacionales que van a aplicar sus conocimientos al derecho de la guerra y asesorarán al Mission Commander. Y por otro lado tenemos un equipo PsyOps, que está formado principalmente por estudiantes de psicología, que van a dedicarse tanto a perfilar sujetos políticos como a generar influencia social a través de redes sociales, que usamos también para el ejercicio, que en este caso no mostraremos, pero se dedicarán a realizar influencia hacia la acción de Naciones Unidas para generar apoyo tanto dentro de Liria como en el escenario internacional. Y por último, para que se entienda un poquito la complejidad de los equipos, estamos hablando de unas 70 personas divididas en todos estos equipos. Se incluye un equipo que va a trabajar como prensa, unos haciendo como reporteros de guerra, otros van a hacer entrevistas al Mission Commander y va a haber además un equipo de operaciones psicológicas enemigo que va a intentar generar fake news, bulos también por redes sociales y además va a intentar poner a la población de Liria en contra de la acción de Naciones Unidas. Así que todo este batiburrillo de escenario es lo que van a intentar cada uno de ellos trabajar por sí mismos, pero luego sobre todo los primeros van a trabajar entre ellos para que la misión de rescate de civiles sea un éxito. Me surgen varias preguntas, pero espero a que continúes la presentación porque seguramente ahora las vas a responder. Uno es cómo adquirir esos conocimientos técnicos porque son cuestiones complejas, es decir, ¿tienen algún tipo de asesoramiento? ¿Tienen que sumergirse en una literatura que le proporcionáis muy específica? ¿Cómo lo planteáis? Pero supongo que ahora lo vas a contar también. Pues son muy buenas preguntas, Javier, porque de hecho eso siempre es un reto. Bueno, para generar esa información precisamente en esta diapositiva explico de forma un poco intuitiva cómo pasamos la información porque realmente es un mundo muy desconocido, sobre todo el del armamento, las tácticas y demás, es un mundo muy desconocido para los alumnos. Tenemos dentro del equipo director del ejercicio, somos cinco o seis personas, podemos contar ya desde hace años con dos pilotos del Ejército del Aire que se encargan sobre todo de las partes más técnicas respecto al armamento y demás y que hacen un poco de preceptores, son profesores que colaboran con nosotros, aunque son profesionales del Ejército del Aire. Entonces, para ir dirigiendo a los alumnos en la dinámica del Doing Decision y para que se entienda a ojos de todos que nos lo trabajamos bien, no solamente aplicar el juego que luego veremos, hay una fase previa en la que se forman los equipos, intentamos mezclar a los alumnos en base a sus diferentes estudios para que estén compensados y una vez que formamos los equipos y decidimos quién viene a un ala aérea, al ala de transporte o a los diferentes equipos de apoyo, pues una vez que ya tenemos formados esos equipos, les damos unas sesiones básicas de toma de decisiones, de gestión de información. Les hablamos de toma de decisiones de tipo matriz, what if, en análisis DAFO, las cuatro TES, que es un tipo de toma de decisiones que proviene de la cultura aeronáutica y con esto a todos les familiarizamos un poco con la gestión de datos de forma muy rápida, pero todavía no llegan a tener, todavía en ese momento no tienen la información. Después, o sea, antes, todavía estamos hablando de días anteriores al ejercicio, empezamos a familiarizar a los alumnos con el escenario, empezamos a mandarles noticias, empezamos a explicarles el contexto internacional, las fuerzas militares, cómo se distribuyen, los personajes, cuál es el estado del escenario, de forma progresiva para ir generando su interés, pero todavía no estamos en el día de, no estamos en el día del ejercicio, es una forma de irles preparando para explicarles solamente el escenario. Cuando llega el día del ejercicio, ese es el día en el que realmente van a tener la información técnica. Ahí se les da unas carpetas que pueden tener entre de 15 a 25 folios por equipo y ahí es donde les vienen todas las especificaciones técnicas que deben analizar. Hablamos de que, por ejemplo, los especialistas en armamento en tres horas tienen que analizar o tienen que aprender a distinguir una bomba GBU de un misil Maverick. Tienen que saber sus especificaciones, tienen que saber determinar qué validez tienen, qué alcance tienen y eso se lo damos mediante carpetas y es en la fase de información técnica y análisis de datos por equipos. O sea, en ese momento cada equipo recibe su carpeta, va a tener que analizar datos muy rápidamente, muchos de esos datos, meteorología, tipo de avión, tácticas aéreas, tácticas de repostaje, lo van a tener que analizar muy rápidamente. El objetivo, obviamente, y lo podemos ver en esta imagen del medio, donde aparecen en una pizarra los alumnos decidiendo si usan el cañón o qué munición usa el cañón del F-18, esto lo hacemos porque necesitamos que nuestros alumnos aprendan a gestionar información muy rápidamente y aprendan a compartirla con su equipo y analizarla de forma muy eficiente. Nos asombramos, tanto los profesores como los propios militares que nos acompañan, cómo en unos pocos minutos o en una hora, hora y pico, cómo son capaces de llamar al armamento por su nombre y empezar a entender un poco las tácticas. Y esto sobre todo es un ejercicio de habilidad mental para gestionar información que nunca antes habían tenido y que probablemente nunca otra vez vayan a tener. Pero con todo eso tienen que analizarla y tienen que en la siguiente fase, en la fase de toma de decisiones, asesorar al Mission Commander. O sea, tienen una fase de estudio de información que tendrán que ir entendiendo. Bueno, obviamente las carpetas que les entregamos están preparadas para este ejercicio y se les facilita un poquito la comprensión, pero van a tener que leer mucho, van a tener que aprender muy rápido para que en la siguiente fase, en la llamada fase de toma de decisiones, ellos, cada equipo, puedan asesorar al jefe de misión, al Mission Commander, sobre cuál es la propuesta más adecuada a la hora de elegir una táctica aérea de vuelo alto con vuelo rasante, qué misil es el más adecuado para el tipo de objetivo o incluso cuáles son los factores meteorológicos que pueden incidir en el éxito de la misión. Entonces, ahí es donde hay mucho trabajo de equipo y donde los chavales usan sus propios ordenadores, usan las pizarras, usan papeles para poderse comunicar entre ellos. Has hablado varias veces de asesores militares. Para los que no conocen el contexto del ejercicio, o sea, esto lo organizáis allí en la Universidad de Navarra, pero lo hacéis con el Ejército del Aire. Eso es, sí. ¿Tenéis un acuerdo con ellos? Eso es. Como tantas otras universidades, tenemos un convenio de colaboración con el Ministerio de Defensa porque organizamos más ejercicios aparte de este. Pero, y dentro de ese convenio de colaboración, el ejercicio y en decisión, contamos con la colaboración de dos pilotos que nos ayudan ya de forma habitual porque están acostumbrados a, nos conocen y además ya llevan varios años y conocen los objetivos. Entonces, por ese convenio, estos pilotos colaboran con nosotros y nos hacen de, además de asesorar al equipo director, y de hecho ellos forman parte casi del equipo director del ejercicio, luego guían a los alumnos, les van asesorando con pequeños consejos, con pequeñas modificaciones a la hora de tomar decisiones. Claro, que esa segunda parte es fundamental porque, aunque tiene mucho mérito y entiendo también la finalidad didáctica de ser capaces de gestionar información compleja, que para ellos es ajena, para que esto tenga una buena dosis de realismo, luego tiene que ver un efecto corrector de alguien que tiene un conocimiento mucho más profundo y que vaya animando las cosas que puedan ser ocurrencias o que no sean del todo realistas porque es el primer contacto que tiene con algo tan técnico. De modo que sí, entiendo que eso es algo fundamental para que el ejercicio se desarrolle bien, que haya, aparte de todo el trabajo que hacéis de preparación y documentación y demás, que luego durante el desarrollo del ejercicio haya auténticos expertos en esas materias, que son muy técnicas de fuerzas aéreas, para ir orientando esas decisiones. Sí, es una formación y no existe una formación, aunque sea un juego, no existe formación sin formadores. Por tanto, esa labor docente de los instructores militares, que ya en este caso hay unos instructores que se encargan de la parte más técnica, más aeronáutica, pero bueno, lo mismo pasa con los periodistas que tienen a sus propios instructores de periodismo, a los psicólogos que tienen, en este caso, la dirección mía para conseguir sus objetivos, o al equipo de relaciones internacionales que tiene a su propio profesor, pues, dirigiendo un poco la acción, siempre dando mucha libertad, pero dirigiendo cuando en algún momento del ejercicio no se aclaren los términos o no se consigan los objetivos de buenas a primeras. No podemos dejar de tener en mente que es un proceso de aprendizaje importante y que, por supuesto, necesitan esa labor de asesoramiento. Muy bien. Bueno, pues, una vez que hemos hecho ya todo esto, una vez que los alumnos se han leído toda esa información, han tomado decisiones, han asesorado al jefe de misión, al Mission Commander, en ese momento entra el juego Command Modern Operation en acción. Ahí ejecutamos la misión. Todos los datos que ellos han ido elaborando y han sugerido al jefe se introducen en el videojuego y se verán representados en el videojuego, en una pantalla gigante que ponemos en una de las aulas y podrán ver si las decisiones que ellos han tomado llevan al éxito de la misión o si, por el contrario, produce bajas en el bando propio, si se consigue el objetivo final, que es el rescate, o si incluso se produce el éxito, pero con un coste demasiado elevado. Lo veremos ahora a través de otras, en futuras diapositivas lo vamos a ver. Una vez que ese juego se ha ejecutado y se ha cumplido la misión, dependen las consecuencias del éxito de la misión, el Mission Commander deberá dar una rueda de prensa a los medios, que también sirve tanto para ejercitar la labor diplomática del Mission Commander, que muchas veces es estudiante de relaciones internacionales, como poner a prueba las habilidades de los futuros periodistas de nuestra Facultad de Periodismo. Y luego, como no podía ser de otra manera, el debriefing es la parte, que además también la señalabas tú en el episodio 28, el debriefing es una parte fundamental para que todos los aprendizajes o todas las experiencias que hemos tenido en el ejercicio no caigan en saco roto. El debriefing es la reflexión que es necesaria hacer para que no se quede en un juego simplemente divertido, sino que sea una experiencia aprovechable para sacar conclusiones de futuro. Muy bien. Además, ese juego es un juego prácticamente profesional. Sé que hay una versión que es profesional ya de verdad, que utilizan en el Pentágono, pero a nivel de usuario es un juego prácticamente profesional. Es completísimo. Aprender a manejar el propio videojuego cuesta su tiempo. Yo tengo aquí el manual, son 353 páginas. Y esta es la versión no profesional, porque efectivamente, como decías, la versión profesional, según... Bueno, este juego en concreto se llama Command Modern Operation, que no sé si es muy diferente al C-Mano habitual. Yo creo que será una versión muy similar, pero bueno, este es el Command Modern Operation como tal. Y el propio creador, que es Matrix Games, pues habla de que hay una versión profesional que usa las fuerzas aéreas norteamericanas, el Marine Corps, las fuerzas finlandesas o la Luftwaffe alemana. O sea, que cuando lo descubrimos fue un auténtico descubrimiento porque era lo que necesitábamos. O sea, necesitábamos una inteligencia artificial que nos hiciera visualizar todas las decisiones. Para nosotros fue como una especie de una matriz de datos que ejecutaba lo que nosotros habíamos decidido y encaja perfectamente. Yo creo que podría encajar con muchos de otros programas educativos que se tuvieran al respecto. Además, precisamente una de las fortalezas que tiene este videojuego, que ya veo que es una cosa muy seria hasta la versión más sencilla es muy seria, es que tiene un modo edición y un modo jugador. Y es que el modo edición es una maravilla el que puedas usar cualquier escenario cartografiado, digitalizado, real. Le puedes poner, puedes editar todo tipo de armamento porque tiene una base de datos impresionante. Y puedes, si lo puedes jugar o lo puedes editar por un lado, pero también puedes jugar, puedes seguir simplemente las misiones que ya están prefijadas. Además, dentro del modo jugador, después de haberlo editado, puedes hacer simplemente que la misión se ejecute con los parámetros que tú le has metido previamente o puedes actuar en vivo mandando a cada unidad en el momento decisiones de última hora que tú consideres. Entonces, esto nos da, en nuestro juego de rayo Indecision, nos da una herramienta muy buena, primero, por un lado, para poner a prueba las decisiones que se han tomado, pero también nos da la oportunidad de hacer que el Mission Commander tenga que actuar en vivo en decisiones que no tenía previstas. Con lo cual, la espectacularidad del juego y la complejidad de la puesta en escena del juego es grandísima. La otra parte que comentabas, que además has comentado tú también, la de la base de datos, podemos meter aquí, por ejemplo, en este caso, podemos meter perfectamente el F-18M con los misiles que tiene el Ejército del Aire, podemos usar todo tipo de unidades y, como veremos después, esa base de datos amplísima es otra matriz de datos que ayuda a que luego las consecuencias de las acciones a veces no sean tan previsibles como queremos, porque influye desde la meteorología hasta la probabilidad de impacto de un misil, pero luego lo vamos a ver en una diapositiva. Como resumen, es un juego muy bueno porque la base de datos que manejamos es espectacular. Y además podemos variar parámetros como la meteorología, el nivel de habilidades de cada bando, las reglas de enfrentamiento, se pueden simular hackeos, fallos de armamento. Pero, vamos, todo lo que uno quiera en esta versión comercial se puede simular. Y quizá la parte que como juego es novedosa aquí es que la inteligencia artificial es la que posibilita tomar de decisiones del enemigo que nosotros no tenemos previstas como jugadores, porque aquí no jugamos con dados, aquí jugamos con probabilidades. Y depende de los datos que hayamos metido, pues podría ser que el propio juego nos supere a veces en algunas circunstancias que no teníamos previsto. Con lo cual la imprevisibilidad es un factor a favor en este juego. La forma un poco para que se entienda de cómo usamos el CMO en el Join Decision es, bueno, obviamente tenemos ya un escenario básico preparado anteriormente, el equipo de IREX con unos parámetros prefijados. Y lo que hacemos en el día del ejercicio es que introducimos los datos elegidos por los equipos a través del Mission Commander. Todos los datos que tienen que ver con el ALA 18, la táctica, el armamento de cada avión, la logística relacionada, pues desde, por ejemplo, en este caso, qué tipo de avión va a hacer de tanquero, cuál va a ser su zona de repostaje, los objetivos. Todo eso, esa información la aporta el ALA 18 y la metemos en el juego. El equipo de Legal Advisor, a través del asesoramiento legal, nos va a dar los datos de cuáles son las reglas de enfrentamiento, que como vamos a ver, se les puede marcar en el videojuego cuáles son las reglas de enfrentamiento. Y el equipo PSYOPs, en este caso, el PSYOPs, el que ayuda a la alianza, genera inteligencia de factores humanos y en concreto, con sus carpetas tienen que estimar la agresividad del líder y estimar la preparación de la fuerza enemiga. Con ello, también se puede sugerir qué tipo de reglas de enfrentamiento van a tener los aviones de nuestra coalición, previendo un poquito la agresividad del líder y estimar cuál va a ser el nivel de formación de los pilotos enemigos. Una vez que tenemos toda esta información metida, pues lo que decíamos antes, se ejecuta la misión. Con la sorpresa de que, obviamente, no les vamos a dar a los alumnos todo el trabajo hecho, sino que va a haber imprevistos, va a haber inputs que no tenían previstos y que les va a hacer tomar decisiones sobre la marcha. O sea, además de las decisiones que han temado, pues les ocultamos cierta información para que, en el momento en que van viendo cómo los aviones se acercan a sus objetivos, pues haya parámetros que no tenían previstos porque no los conocían y que tengan que tomar decisiones sobre la marcha. Con lo cual, el liderazgo, la toma de decisiones en equipo, los brainstorming y demás, pues los seguimos poniendo en práctica hasta en tiempo real, en tiempo de misión. Es una situación realmente estresante. Puedes ver a los alumnos que entre los sonidos que aporta el videojuego, los datos que se cruzan, que a veces son agobiantes, y la espectacularidad, pues les llega a generar estrés. Y luego, por último, la otra gran herramienta que aporta el juego es el análisis de resultados. Por un lado, te da el uso de unidades que has utilizado y las pérdidas para los dos bandos. Con lo cual, ahí tienes de forma muy sencilla una cuantificación del rendimiento. Y, por otro lado, también se pueden meter objetivos parciales, pues cuántos repostajes se han hecho y si eso puntúa o no, si se han producido, si se han conseguido objetivos secundarios como bombardeos de pistas, derribos de aviones no combatientes y demás. Este en concreto, este análisis de resultados, lo vamos a ver después en una diapositiva porque se ve, es muy intuitivo, es muy fácil de visualizar. Muy bien. Aquí tenemos una de las imágenes. Esto es un aeropuerto y simplemente para que se pueda ver cómo la visualización del aeropuerto son imágenes digitalizadas. Y luego, lo divertido es que tú puedes poner ahí todo tipo de objetivos que a ti se te ocurra, que sean coherentes con la historia y que formen parte de las decisiones. En este caso, una de las unidades que están señaladas es una pista de aterrizaje y, en el caso de que quisiéramos bombardear esa pista de aterrizaje enemiga, pues nos irían saliendo datos. Bueno, tenemos las características técnicas en el lado derecho. Y, por otro lado, en el caso de que se lance armamento, te indica qué daño ha producido en base a las características del armamento y, en base a las características del propio objetivo, pues te va diciendo cuál es el daño real de ese objetivo. Con lo cual, ya digo, genera una espectacularidad y una visualización bastante importante de las decisiones que se han tomado anteriormente. Esta es otra imagen. Esta es una imagen del combate aéreo. Y, en el caso del combate aéreo, la información, obviamente, es mucho más rápida, mucho más dinámica. Tenemos aquí los buggees, los aviones enemigos. Tenemos aquí los aviones de la Fuerza Aliada, que en este caso son F-15, 2F-15. Y tenemos los misiles que se han lanzado. En los mapas de Command Modern Operation se pueden ver todo tipo de señales de radar, de alcance de misiles y, de hecho, a veces la información resulta hasta agobiante, no solamente por el sonido que se percibe del lanzamiento de misiles, sino incluso por los propios datos que tienes que manejar. En la parte derecha, pues, se puede ver desde la, puedes fijar la altitud de vuelo de los aviones, la velocidad, el armamento que tienes disponible, el combustible que queda disponible, las reglas de enfrentamiento, si el radar está activado en modo activo o en modo pasivo. Y aquí lo utilizamos sobre todo para que se vea efectivamente si el uso del armamento, el uso de la táctica y el uso del avión en concreto han sido adecuados o si, en cambio, el enemigo en este caso tiene una superioridad aérea mayor y consigue derribar a nuestros aviones. Otra parte que enriquece mucho este juego es, en esta diapositiva se puede ver las reglas de enfrentamiento, se puede absolutamente fijar todo, cuál es la actitud en aire, en tierra, en submarinos, pero, por ejemplo, en el caso del aire, si se disparan a contactos, aunque no sean enemigos, si no se dispara a salvo en autodefensa, o sea, todo tipo de actitudes y comportamientos de reglas de enfrentamiento se pueden manejar en este videojuego para que de forma automática lo cumpla. Y la otra parte que también es interesante, en la parte derecha, las operaciones aéreas, pues cuando repuesta un avión, si espera al bingo a que se vacíe, a que se quede en reserva el avión, si vuelve a la base en el momento en que lanza el armamento, o sea, tenemos todo tipo de circunstancias que podemos decidir y que nosotros lo unimos con decisiones previas a la ejecución de la misión. O sea, que tiene una riqueza a la hora de tomar decisiones muy, muy elevada. Sí, y que además le introduce al realismo. Eso es. Aunque no sea el principal objetivo, tiene una credibilidad altísima. Y además es que, de alguna forma, también se puede, lo que decíamos, se puede experimentar si la toma de decisiones ha sido acertada o no. Con lo cual, consigue captar la atención de la gente que está involucrada. En esta diapositiva, precisamente, se ve parte de la base de datos. Se ve el misil, el Airy Stick, que llevan los aviones en esta misión. Bueno, pues todos estos datos que se ven en pequeñito, realmente es que son muchos datos. Te dice desde cuál es la altitud desde la que se puede lanzar, cuáles son las probabilidades de impacto, la distancia máxima, todo ello, como decía antes, es una matriz de datos que hace que luego algunos armamentos sean más adecuados que otros para conseguir los objetivos. Y cuando no se elige bien el armamento, pues la misión fracasa como fracasaría en una circunstancia casi real. Por tanto, te da unos niveles de realidad muy altos. Y no enseño todos los datos, simplemente para que se vea que cada arma que lleva cada avión tiene una base de datos amplísima y que esto justifica el que ese armamento consiga su objetivo o, en cambio, no lo consiga. La forma que tenemos de hacerlo, pues eso es una pantalla gigante. Este ya es el momento de ejecución de la misión en la que los alumnos pueden entender todo lo que han ido planificando y todo lo que han ido debatiendo anteriormente. Pues se ve en esta pantalla gigante que con los altavoces a tope parece de verdad una sala de control de las de verdad. Le da mucha intensidad al ejercicio. Y esto es lo que comentaba antes. Estas dos imágenes indican el grado de acierto. Es la evaluación que indica el propio videojuego. Podemos marcarle nosotros puntos por cada objetivo y se vería aquí de forma muy intuitiva en la imagen de la derecha. O si no, como una lista de pérdidas, gastos por cada equipo, nos daría también una aproximación de cuál ha sido el esfuerzo y el acierto de las acciones que ha cometido cada equipo. Y como un juego de guerra tiene que tener una buena parte de análisis de resultados, nosotros lo potenciamos de diversas maneras. El principal análisis o uno de los análisis de resultados es el que acabamos de hablar. El informe que hace el propio juego de Command Model Operation. Inmediatamente después del ejercicio hacemos un hot WhatsApp de los participantes y de los monitores, de los cuales, como he dicho antes, dos personas son pilotos en activo del Ejército del Aire y los otros tantos somos profesores relacionados con los roles que llevan los alumnos. Además, hay un equipo de alumnos de psicología que precisamente se encargan de observar y evaluar a todos los componentes en base a los objetivos educativos, liderazgo, gestión de equipos y demás. Y por último, con ese informe, con ese WhatsApp y con ese informe del juego, nos reunimos posteriormente el equipo director y hacemos un análisis interno para que cada año tengamos claro hasta qué punto hemos conseguido alcanzar esos objetivos educativos que son el objetivo final del videojuego y del juego. Sí, para ir iterando. ¿Cuántas versiones lleváis ya? O sea, ¿cuántas veces habéis hecho este juego? Pues llevamos cuatro años con el Join Decision y este año ha sido el primero. En febrero de este año empezamos a utilizar el Command Model Operation dentro del juego. Por eso, un poco las conclusiones que yo quería resaltar y que van un poco también en la línea del anterior episodio sobre Matrix Games, es que nosotros entendemos que este videojuego, el Command Model Operation, es muy útil para los objetivos docentes. Refuerza lo que ya teníamos e incluso le da más valor porque ayuda a integrar todo lo que teníamos preparado anteriormente. Y además permite la simulación en escenarios que son muy creíbles, que son muy identificables y que pueden ser muy vividos por los sujetos. Y por último, que yo creo que también esta es una herramienta o es una utilidad muy práctica, es que facilita la medición del éxito o del fracaso y facilita también la medición del rendimiento en el ejercicio. Con lo cual, tenemos una evaluación y un resumen muy bueno de si el ejercicio ha sido útil o si realmente se ha quedado más lleno de errores que de éxitos. Totalmente. Se objetiviza los resultados de trabajo previo de los distintos equipos. Aunque realmente entiendo que la finalidad y el propósito se consigue durante el proceso, o sea que no depende de que la misión tenga éxito o no en el programa, sino que es todo el proceso. Y si se hace bien, pues ya eso en sí mismo es un logro, al margen de que luego técnicamente sea una misión fallida o una misión exitosa. Pero vamos, sí que contribuye a que la gente se vaya con una idea clara de que ha hecho bien y que ha hecho mal de una forma objetiva gracias a ese programa. Y luego el debriefing que hacéis, sí. La verdad es que es espectacular. Muy bien diseñado, muy ingenioso a la hora de integrar esos diversos equipos con tantísima gente, porque hacer un work game con 70 personas tiene mucha complejidad. Y luego que todo pivote en torno a una herramienta que es objetiva, que además tiene esa base de datos formidable, pues también eso ayuda a sacarle el máximo partido. Tanto al programa como al propio ejercicio. Así que la verdad es impresionante. Pues sí, ya digo, es el trabajo de mucha gente que hemos ido colaborando año a año, pero también es verdad que parte del éxito, por supuesto, de los propios militares que colaboran y que nos guían y que nos ayudan, pero luego también, y yo creo que esto es algo importante, es el entusiasmo de los propios alumnos que se meten en el papel y que consideran que han aproximado su experiencia a algo que se puede parecer a un futuro profesional. Porque en el fondo este tipo de juegos son, en nuestro caso, son voluntarios, son totalmente voluntarios, no es obligatorio. Y ya tenemos lista de espera para el del año que viene. Pero tenemos esa lista porque la gente es capaz de ejercitar y sentir que el trabajo que está simulando es creíble y además es aprovechable para su profesión futura. Muy bien, pues interesantísimo. La verdad es que, vamos, misión cumplida también respecto a este episodio, que era eso, el poner un ejemplo de un work game aplicado a la adolescencia y la verdad es que me quedo impresionado. Así que muchísimas gracias, Luis. Pues muchísimas gracias a ti y, nada, encantado de compartirlo. Espero que os haya gustado la exposición y, nada, invitaros un poquito a que toméis muy en cuenta los juegos de guerra porque tienen un potencial grandísimo para desde el mundo de la empresa hasta, por supuesto, el de las propias relaciones internacionales. Esa es la idea con estos episodios. Pues muchas gracias y un abrazo. Muy bien, otro abrazo para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!